sí está bueno ahí que quiere quiero ver con el hombre que me voy a a la respuesta la tiene tico porque el universo que creó los animales también es perfecto en dios por eso práctico te pueda la respuesta preguntarle tico tico según el universo como el zacate de copierta y leche dice la mayelis como el universo perfecto no sé si viene de ayer o de ahora en la mañana no más una hora que comió no terminó de digerir entonces la noche es que ellos guardan por tiempo de hambre fue que un montón de panza que vale no está bueno para guardar el hombre no le pongo y ahora dentro de esa bola mejor una vuelta o algo porque ya y quizá ya va más procesada que no ya pero está más procesada o menos y ahí va a la historia y donde les prime le saca todos los nutrientes no pues no después de ahí se va de un solo favor que dice que cae ya aliviado pues y ahí está más procesado eso si es de anoche de caqueado pero el universo es bien perfecto para crear todo y así lo comieron ese sí es rico entomatadito esa es la panza el librillo cuando vivamos junto con el gordo yo nunca voy a lavar la panza así la voy a echar la sopa así va a tener que tomar la ropa ya ya están lavando el amor todo lo puede y ese déjalo al cordomelo para que se lo lleve ya para que lo lave Angie, llevalo Angie allá están lavando una media para después darle luna ah, sí, porque ¿cómo se la va a hacer? me pregunto ¿por qué son tan asquerosos así? no sé no, no, no porque esto no hay que ir a sacate me monte no, hombre, me refiero ni la sangre ni los huevos es que huevos crudos así con la yema nada de eso ah, no no, porque los paso la cebolla el tomate ah, pero es que la cebolla es porque me da ganas de vomitar pero de ahí no ajá, pero a ver, ¿por qué? pero fíjese que ahí está el montón de semillitas del zacate pero es de que nace ajá, pero es que nace en cualquier lado yo me refiero que vaya igual que la caga del abuelo si no esos son fibros los que tienen oye, ahí se de los hongos alucinógenos es lo que está de las cacas de ella cuando hacemos lo de navidad no me da asco la caca me da miedo la explosión por cómo hacen los morteros eso me da miedo a mí pero la caca no me da asco pero ahorita está bueno de leche en lo que quieran ya es el último agua pero falta esto también ah, por eso ahorita vamos a sacar a de aguacar el agua pues pero falta esto todavía hay que lavar este también un montón de capas que pasa el zacate como ya no quería a ver cómo sacarle la caca cómo sacarle la caca cómo sacarle la caca con mi boca con lo que lleno con mi boca con mi boca hemos aprendido cómo sacar caca hoy cómo se procesa la caca yo en vez de al contrario en vez de aprender cómo sacar caca he aprendido cómo sostener la caca de la caca es que no fuiste a sacarla allá pues vas a creer allá para creer que es mío y no le salió lo que tenía allá por apunto dice que así anda dice que así anda y fue a mí ahí no le iba a salir a ver donde sea como sea como comer la sopa de pata y ahí lo llevamos lleve la hoja de aquí porque ahí no va a ver sugar corta sugar corta hoja de guayaba para que la laven hoja pero igual no vela porque en afuera no se cae restrega la caca yo la tengo yo la tengo restrega la caca o la de abajo está más sucia es normal es normal es normal allá van a estar vomitando en la casa pero está bueno ahí está bueno que ni cuenta dio la joana pues si hicimos una venta loca la compré tres la vendía cuatro donde la abuela de la chiclín va a que si es tan rica para no pero es que está por eso está bueno porque no está tan dulce nosotros estamos a dieta la diana la diana tiene una por cierto aquí en el carro en el vino le vayan a llevarla más si es para toda la panza y le brillo tico con con chistín la van a poner a secar le van a sacar el cráneo y después la van a poner de adorno hasta el palo santo hasta el palo santo vamos a usar pero yo he escuchado yo he escuchado que otras cosas ponen también la calavera pero solo de una vaca si tiene que ser una vaca varón digo una vaca hembra la vaca varón la vaca varón la vaca varón si porque es el sitio no pero es que para llevarlo sin caca ahorita no es que no es que iba a quedar ya lavado hija tomó el agua se va a botar porque no vamos a llevar el presor entonces para aprovechar los medios lo que está valiendo no 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 pero aquí a dónde van a bajar no aquí más fácil no y aquí por la peña no aquí por la rampa puede ser aquí a dónde ahí por la rampa hay lavadero ahorita El paso para ir al otro lado Diego con la máquina de presión sale bien Bien chivo Según él le va a entrar Ahí con la máquina de presión Todo ese montón de hitos que tiene El diablo puede ir a la moto Que más Limón Limón Así muy poquita cal Le dije a Julio todavía yo que trajeran toda la bolsa Pero la cala y uno de tu De ahí donde tu abuela no vende en cal Pues va a entrar Y se puede mandar a comprar Pues eso sí pues Todos los jabones que hayan ahí lejías Todo para lavar el montón de guacales Pues lo que haya ni modo Con el cepillo de ropa Ah se va A ver Yo no sé nada Vos tenés que saber que vos es mujer de campo mexicana Hasta ganadera de México A ver ahí Ahí me dijeron a mi que tu marido allá Me dijeron que tu marido allá de México era corralero Mira de Narca no tenés nada Pero de Narca lo tenés todo hija Pero de Narca no tenés todo hija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!